Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros de el Bungie o la goma elástica de Cresci, el sistema EBS. Este sistema, como habéis visto en algunos vídeos de la marca de Cresci, lo incorporan todas las aletas que tienen ahora mismo en el mercado y además se suministra como accesorio para aletas anteriores, porque es compatible con todos los modelos de Cresci y con algunos también de otras marcas. Características que hacen que esto sea mucho más cómodo y más efectivo que las cinchas normales. Para empezar, la comodidad. Cuando estamos subiendo las aletas, lo que queremos es que sea cómodo. Con las cinchas normales o las tiras normales, tenemos que utilizar las dos manos o en situaciones un poquito de estrés, que estamos en un barco que se mueve o estamos haciendo una inmersión desde playa, tenemos que utilizar las dos manos, es bastante más incómodo. Un Bungie de goma como este de Cresci, el EBS, simplemente con una mano, aquí tendríamos la presión del pie. Una vez que la aleta está quitada, volvemos a tirar y se quedaría directamente en el talón. Está fabricado en látex. El látex es un material que puede estirarse o elongarse hasta ocho veces su tamaño y volver otra vez al tamaño que tenía originalmente. Esto hace que sea muy cómodo de poner, pero que siempre nos dé la firmeza necesaria en el escarpín para que no perdamos efectividad en el aleteo. Que eso no ocurre con, por ejemplo, los muelles. Los muelles siempre tienden a moverse más, no estiran tanto, no se elongan tanto y perdemos efectividad en eleteo. Con esto no ocurre. Tiene un sistema de bayoneta que se puede acoplar a varios, como os he dicho, al sistema de tetones o al sistema de Cresci de mariposa. Además, el broche es muy hidrodinámico, haciendo que no estorbe ni se pueda enganchar mientras estamos utilizándolo y además no nos haga resistencia contra el agua. Este tirador de goma, como os he comentado, hace que incluso la situación en la que estamos enganchados al barco, agarrados al barco, podemos quitarnos la aleta simplemente sin soltarla y subirla a la superficie o subirla a la cubierta del barco. No como con los sistemas convencionales que tendemos o bien a aflojarlo con las dos manos que no podemos o a soltar el broche haciendo que se pueda perder. Como veis es un material muy resistente, lo vais a tener durante muchísimos años, muy resistente y muy cómodo. Podéis comprarlo como accesorio e incorporarlo a una aleta si ya no lo tiene o pensar en adquirir unas aletas que ya lo incorporen. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.